Y yo como presidente de todos los colombianos, no descansaré hasta que dejen de violar los derechos humanos de nuestros compatriotas. Yo lo he dicho muchas veces, lo repito hoy, si cierran la frontera, pues es un acto soberano. Si deportan ilegales, es un acto soberano. Pero lo que no pueden hacer es violar los derechos fundamentales, ni de venezolanos, ni mucho menos de colombianos. Que se les respete, por ejemplo, su debido proceso a los deportados. Que se les respete su derecho a reunirse con sus familias, a no ser golpeados ni maltratados.